saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerles las noticias picante tanto a nivel local como internacional suscríbase active la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido señores yendo el grano de una vez ahí todo el mundo sabe que el tema que se ha batido el día de hoy es el tema de nada más y nada menos que del doctor nastra vitalizante de que sea un chisme de que si es un conflicto creado entre otras cosas yo creo y entiendo yo creo y entiendo de que podría ser creado podría ser algo tú sabes un tanto a fuego lo que sí dije y todo por líder de los topos hoy le puso los puntos claros a los foques sobre vital sánchez y el lío con el doctor él lo puso claro y le dijo que podría pasar si vuelva a cometer el mismo error que cometió con amelia alcantara vamos a ver que lo que los tengo abandonados sin hacer preguntas no estoy publicando muchas cosas en la página ya ustedes saben estamos bien gracias gracias joyería Luis Mota la mejor joyería que tiene la República Dominicana no bulto jeje no bulto enhorabuena ya estamos tranquilos estamos tranquilos saludando a nuestra gente no estamos haciendo en vivo no estamos haciendo la pregunta estamos tranquilos estamos en un proceso aquí en Europa cambiando un nombre por otro ustedes sabían que el que tiene residencia europea y debe un préstamo en el banco después que le dan la nacionalidad ese préstamo lo pierde el banco de que porque usted tiene otra identidad oiganme que truco aquí oiganme que truco aquí oiganme esto yo cambié mi residencia por por nacionalidad verdad un ejemplo verdad me hice nacional soy español un ejemplo a todo el que yo le debo aquí en Europa a todo eso banco yo le debo en un chile a nadie ahorita me llamaron de un banco ahí que dejó como dos mil euros y le cambié la voy a decir buenas si estaba llamando al señor a Lizbendi Mañón el cual tiene una deuda con nosotros le estamos tirando porque usted tiene demasiado atraso usted está equivocado este es el número de Lizbendi Mañón oh y como usted se llama señorito le dije el nombre nuevo que yo tengo yo tengo otro nombre aquí y ya ustedes saben el corredero que hay yo tengo otro nombre aquí y ustedes saben el corredero que hay aquí en Europa ahora conmigo a par de discotecas le firmó a par de contratos y esos contratos no valen porque ya yo tengo otra identidad ya ustedes saben hasta el visum cambié yo porque tuve que cambiar el nombre ya tú sabes la macaron es el truco que hay que cuando tú estés en este país cuando tú tienes la ciudadanía usted es tú el que le debe no le debe diablo que bacanería esta vaina oye ya tú sabes están los bancos llamándome a mí y yo ignorando lo que esté equivocado ya lo sabes la macaron vamos a chimiar vamos a chimiar vamos a chimiar vamos a chimiar 10 y 24 de la noche aquí en Madrid mañana estaremos en Jaquemate en Jaquemate aquí en Madrid mañana llega el brujo dando baños dando los números la tripleta y diciéndole claro todas las vagamundas aquí de Madrid todos los tigres que no se le paran ni con patillas mañana lo hacemos en Jaquemate no bulto y tenemos dos fiestas que hay personas que las cancelemos tenemos que bajar RD a preparar lo que es una cena navideña para mi barrio tenemos todos los proyectos atrasados ustedes saben estamos haciendo diligencia usted cree que es fácil llegar a Santo Domingo hace 15 días y volver para atrás no es fácil me declaro en quiebra no tengo cuarto estoy en hoy miren y que es lo que que es lo que se mueve hablen conmigo que yo no cojo esa eh MG Vitaly que es eso el doctor que se meta en la de Vitaly y cara no sé hay yo vi un chisme que hay del doctor de Vitaly si DJ Jaquera en la casa solo buscó todo en Europa eh vi una vaina hace de Vitaly el doctor de que está en Vitaly imagínense el edificio rojo está bien pero hay cosas que yo voy a decir la quiero que usted sabe que de que de repente de que una guerra entre el mismo compañero no sé como que no me da pero y si eso es verdad se están preparando para hacer el cambio Vitaly por Amelia Alcántara en enero si esa si esa guerra de verdad de Vitaly y el doctor de que ten eso es un libreto creado para hacer el cambio en enero Amelia por Vitaly que es un error porque ya Vitaly está demasiado fuerte un millón de seguidores tiene fanes Vitaly tiene fanes que la quieren y la adoran señores si sacan a Vitaly del edificio rojo puede ser el error más grande hoy se lo estoy diciendo desde ahora si con Amelia se cometió un error si lo hacen con Vitaly si la tiran por el suelo a Vitaly empiezan a hacerle mala campaña para desacreditarla y esa mujer tiene un millón de seguidores y el 50% de los seguidores son del edificio rojo y cuidado si no el 60 tienen que tener mucho cuidado llévense de la experiencia dejen de estar forzando con la figura que ustedes hacen ya ustedes hicieron a Vitaly le dieron fuerza dejen de estar jodiendo porque está Vitaly y sequilla se va viene Luis y le hace un contrato de dos meses como siempre ahí está Vitaly dando los números de nuevo tienen que tener cuidado bueno nada más le digo así a mis amigos del edificio rojo en enero viene el despeluñe señores quizá les regale una zarandela a nuestro topopón en el edificio rojo un aguinaldo le voy a hacer un aguinaldo le voy a hacer pero yo entro en el edificio rojo en enero después del 15 para que lo sepan en enero después del 15 porque desde que llega el red en estos días abro el canal y empezamos la campaña una cena navideña para mi barrio el otro año dimos más de cuatro mil fundas alimenticias gracias al plan social de la presidencia ojalá que contemos con ese apoyo con el plan social porque lamentablemente la cosa está dura 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 pero esa es la idea oyeron ni un paso atrás si y ese mamagüevo no sé quién es pero fue a mí que él me dijo mamagüevo sorry si y ese no sé no sé si fue a mí que me dijo mamagüevo yo lo voy a bloquear lo que se metí en el caso oíste ya tú sabes señores yo tengo un catálogo el único que tiene un catálogo en el edificio rojo soy yo tengo demasiado de peluña oyeron recuerden que los de peluña no dependen de artistas dependen de mis comentarios que me están haciendo una oferta los rebelos ahora me están haciendo una oferta por el catálogo de los de peluña pero yo creo que eso de a lo foque porque ahora no pero espérate la imagen mía está ahí una empresa quiere comprarme los catálogos del de peluña pero que eso no se puede porque que se a lo foque paga por eso a lo foque da su cuarto por eso eso de a lo foque bueno entonces los tigres están ofreciendo y como esa vaina de que del catálogo mío como lo quieren comprar en youtube diga el catálogo mío me lo quieren comprar en youtube el catálogo mío bueno eso puede traer problemas yo si me dan cuarto yo lo cojo yo no sé de eso que abrigo en su video con al foque yo no tengo que ver con eso si yo le firmo un papel ellos van a recuperar todos los videos míos de que le pertenecen por ley oye y van a mandar de que copyright señores la gente inventa pero si me dan esos millones yo me hago el chivo loco y lo cojo yo lo cojo en el nombre del padre el hijo y espíritu santo y yo no sé de nada ya tú sabes devuelvo los 20 mil dólares esos que me dieron en estos días en una cuenta digo no pero espérate si me dan esa moña que sobrepasa los 12 millones de pesos de que por el catálogo del líder oye no yo creo que estos tíos están rebajando unos españoles filtrados con el líder aquí quieren comprar el catálogo del líder de youtube y yo le di a esos españoles eso es de santiago matías porque él paga su cuarto ese contenido de él miren los tíos eso no es así ahí tú sales tú eres dueño de tus contenidos si tú quieres lo manda y elimina óyeme bueno si deposita yo me hago el chivo loco le hago un regalo a mi comadre la chari porque el edificio rojo yo lo compro esos tigres y me dan la razón a mí al final esos tigres se venden ya ustedes saben al doctor natural les regalo un par de matas para el jardín botánico que tiene y ya ustedes saben no hulto pero estoy contento estoy feliz porque hemos logrado cosas que no hemos puesto para eso normal y no tenemos los fans de Estados Unidos que me cusen pero nosotros vamos a entrar para Estados Unidos con una visa de República Dominicana ya ustedes saben así que tranquilo así que lo vamos a hacer nosotros a terror para Nueva York ustedes verán el líder el líder el líder va a hacer los shows en Estados Unidos óigame cómo va la vaina que ya me están tirando Villenaville regala otra pasola óigame ya me están tirando ya me están tirando y yo voy a hacer en Estados Unidos lo mismo que yo hago aquí en Europa yo soy el que me voy a vender oyeron yo soy el que me voy a vender en Miami Vivi de vos es que sabe de la marca de Somos Topo Point en Miami y parte de Estados Unidos ya ustedes saben le voy a meter el brujo a Estados Unidos si Dios quiere Dios mediante una gira para abrir después de Semana Santa Estados Unidos así que prepárense que el líder va a hacer su gira y yo soy el que vendo los paris imagina que hay que hablar de que con Ulloa de que con lo que más cuáles son los que lo que tienen los booking Ulloa no pero Ulloa es serio Ulloa se le pasa su coro quien más es el otro Ulloa Miguelito Águila Coríde no Coríde no Coríde me hizo un lío a mí a mí el Ken Coríde no Coríde está caliente con nosotros Miguelito Águila Ulloa ¿Cuál fue el que Andújal el que ha engañado Miguel una vez Andújal tú si habla mierda espérate mi niño bloqueado Lopoldo Lopoldo así como te llama bloqueado mi niño déjame ver si te bloquea de verdad sí ya y entonces no sé si es de la no sé cómo es ya ustedes saben ya yo hablé del doctor y vital me van a hablar lo mismo ahora estamos en navidad señores dejen los chismes peneros dejen los chismes peneros nata 8 produce aunque nunca ha producido nada el doblebo de DJ Boyo ahora de que vende fiesta de que padece un cerdo el nata 8 y la mujer la Adriana parece de Cuntinaco ay Dios mío los tiempos han cambiado de mí pero nada lo importante es que somos gente seria miren voy a hablar de un tema serio estamos haciendo todo lo posible para que el artista para que el artista para que lo nombrado Yepel Promotion y Guardo Calle lleguen a un acuerdo está difícil la cosa ustedes saben que yo soy un tipo que al final trató de que la cosa se aclare ¿entiendes? y creo que Guardo Calle se merece una oportunidad la verdad hay que decirla Guardo Calle su apellido es Calle pero de Calle no tiene nada Guardo Calle es artista del movimiento urbano y en el contenido de YouTube encontró su esperanza en las redes sociales y apoyado por Rochi RD y Guardo Calle ha creado una plataforma que se llama Guardo Calle TV Show la cual estaba caminando muy bien porque lamentablemente Guardo Calle tiene 15 días preso estuve hablando con Yepel ahorita y sus abogados para buscar un acuerdo y nada ojalá que se quede un acuerdo porque en verdad lo que se hizo con Yepel estuvo muy mal yo no lo apoyo pero hay que ver porque Guardo Calle nunca se la ha conocido ningún corredero Guardo Calle nunca es un huachupitero neto Guardo Calle que se mudó de por ahí y en el movimiento paralelo vuelvo y lo reitero vuelvo y lo reitero en el movimiento paralelo hay demasiada delincuencia pero ahí hay gente que merece mi respeto ahí está un tal Monocobra un tigre que dejó la calle y se dedicó a la música y está haciendo un buen trabajo y el hombre no tiene nada lo que está en música ahí está un doble voz que le dice Enrique un S porque la cosa hay que decir un S calentón pero que está en música pero todavía en esa plataforma hay gente que yo no comparto con ella porque tiene mala conducta pero hay gente que uno puede hablar por ello ¿tú entiendes? Guardo Calle no es de nada Guardo Calle es lo que es Bocón Guardo Calle nunca da una puñalada nunca coge una pistola Guardo Calle ¿tú entiendes? hay otros que tienen historia pero están en música en el movimiento paralelo y hay otros que yo no comparto con ellos ni voy a compartir con ellos porque no les suman nada a la carrera de Roch y son un atraso ¿tú entiendes? y yo soy un tipo que digo las cosas como son pero tengo el valor para decir la cosa Guardo Calle se merece una oportunidad fue algo improvisado de un coro que está corriendo que hizo algo improvisado pero Guardo Calle es un hombre de trabajo ¿eh? merece una oportunidad ojalá que y la parte que ya hablaron queden en un acuerdo y se busque la forma de que ese muchacho que tiene un proyecto muy duro que parece la obra de DJ Topo más o menos o sea un proyecto para los nuevos talentos que es Guardo Calle este bicho le den una oportunidad no podemos atrasar los talentos todo el mundo comete un error Jesucristo que es nuestro Dios cometió muchos errores y cuando estaba miraba al cielo y decía Dios mío perdóname Dios mío ¿por qué me has abandonado? Dios mío Jesucristo ¿eh? aquí todos cometemos errores lo que hay que lo que hay que tener valor de decirlo y yo sé que lo que le pasó a JPL a su familia es difícil de reparar pero lamentablemente no se va a ganar nada con Guardo Calle preso nada se va a ganar con Guardo Calle preso ojalá que ojalá ojalá que den un acuerdo y mañana Guardo Calle vuelva a su plataforma a hacer lo que él sabe hacer y está haciendo un buen aporte y vuelvo y reitero no me llevo bien con mucha gente que un día de esto voy a decir nombre, apellido y cédula que son un atraso por el movimiento del movimiento paralelo pero si tengo el valor que hay gente ahí en el movimiento paralelo que están dando ejemplo a seguir como el Monocobra como el Ricky el doble voz y Guardo Calle que nunca ha dado una puñalada nunca ha dado un tiro Guardo Calle es un bocón Guardo Calle Guardo Calle no hay de nada es intento de asesinato tú tienes toda la razón todo el mundo comete un error pero olvídense olvídense de eso que hay gente que hace la cosa de corazón y la hace de verdad para que lo sepan y Guardo Calle y Guardo Calle no tiene ni un peso tiene Guardo Calle ni uno y ojalá que sus compañeros traten y hagan todo lo posible de que un acuerdo con el nombrado Jeper Promotion el cual la cosa hay que decirla eh por poco pierde la vida en ese church que otra cosa otra cosa porque está bien podemos criticar lo que le hicieron a Jeper pero también Jeper no podía ir a un sitio a pelear con su familia también tiene culpa ¿oyeron? yo soy un tipo que digo las cosas como son Jeper nunca debió tiene aquí ser solo es igual como que digan en la plaza hay un tigre que te está buscando tú para poner en la plaza para matarte y yo le digo al hijo mío topito vamos para allá no yo voy solo yo voy solo yo no puedo ir con mi hijo porque si me matan a mi hijo ni lo quiera Dios ¿ustedes me entienden? pero nada pasenla bien señores yo mañana tengo una diligencia temprano aquí son las 10 y 41 y yo me voy a acostar temprano diablo que me voy a acostar temprano así que lo quiero y lo amo atención edificio rojo si salen de vitalis le va a pasar peor peor le va a pasar que lo que le pasó con Amelia ahí ahí usted pudo ver él habla y le dice no te lleves de eso dale para allá porque porque por más que uno diga y por más que cosas que usted esté hablando trate de no que trate de no salir de vitalis porque después viene el winny y la marra con un contratico como pasó aquella vez y por ahí María se va y él lo decía que él tiene que de cierta forma de cierta manera salvar guardar ese contrato con vitalis porque vitalis está muy buena y le dijo mira vitalis vitalis tiene la pampa para prendida tiene los números un pollo un fire y sería un error de él lo decía topo un tipo que no se deja llevar y que por comentario de otro de nadie no no topo lo dijo ahí no tiene que ver en el espejo de Amelia tiene que verte en ese espejo tiene que verte en ese tipo de cosas si tú cometes vuelves a cometer ese error podría ser garrafal y es cierto señores eso es súper súper cierto él tiene él no puede cometer ese huevo a los foques por eso yo creo que entiendo que esto es como más una bola de nieve que otras cosas que opina usted ahí de la opinión de DJ Topo comenta ahí debajo bye bye Jairo Cominta